Hola a todos ustedes, un gusto para mí nuevamente volver a recibir a gente jalapeña que está interesada en la historia, en la divulgación de nuestro terruño y bueno, pues nos da muchísimo gusto como siempre poder ahora invitar a nuestra nueva dinámica que tenemos en Chihuahua Antiguo con personalidades que han vivido la ciudad, son charlas de carácter académicos, son pláticas en las cuales podemos nosotros darnos una idea de cómo era el jalapa de ayer. Y bueno, en esta ocasión nosotros invitamos a estas personalidades que nos acompañan el día de hoy, queremos agradecer a la Comisión Manuel Fernández Ávila por las facilidades prestadas para utilizar este hermoso recinto, el recinto jalapeño. Y bueno, quiero empezar presentando a nuestros exponentes, el doctor Juan Rubén Rojas, político de gran experiencia, periodista por experiencia, ha sido jurista, académico, legislador, escritor, servidor público, comunicador social y presidente municipal de Palabra. Un aplauso para el doctor. Quiero presentar al ingeniero Gustavo Machón Aguirre, ingeniero civil, miembro fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalapa, se ha desempeñado como director general de Comunicaciones del Gobierno en el Estado de Veracruz, subsecretario de Fuentes e Infraestructura Carretera, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, entre otros cámaros relacionados con su profesión. Un aplauso para él. Quiero presentar al ingeniero Gustavo Machón Aguirre, Marisa Casero Casario Valaria, dotadora de profesión, dedicada mucho tiempo a la gastronomía, el impuso de interés especial en funcionar lo español, lo mexicano y lo nacional. Bueno, y apasionada de la cultura y tradiciones calapeñas. Un aplauso para él, por favor. Realmente, nuestros ponentes tienen aurículos muy amplios, pero decidimos hacerlo de manera más ligera y cómoda para no quitar mucho tiempo. Y en esta ocasión hemos visto la posibilidad de dividir esta temática en diferentes tiempos y épocas. Vamos a iniciar esta charla primero con lo que era Jalapa y sus límites. ¿Cómo eran sus límites? ¿Dónde llegaban a la ciudad? ¿De qué extremo a qué extremo? ¿Dónde estaban ubicadas las garitas? Y se va a una charla en la que cada uno de los ponentes podrá platicar de una manera amena. Y al final de toda esta plática, queremos invitar a todos ustedes para que también participen con nosotros y nos puedan dar también sus puntos de vista. Entonces, quiero dar la palabra primeramente a la maestra Marisa Paseiro para que inicie con esta plática con el tema de los límites de Jalapa. Bueno, pues yo creo que los límites más bien puedo decir que la Jalapa de los tiempos eran la Jalapa donde todos éramos una familia. Yo podría decir que empezábamos en la Gasolinera de los Cházaros de la Iglesia de la Piedad hasta la Cruz de la Misión y después, para que se vea una idea, yo les podría decir de la Gasolinera de los Cházaros, terminábamos en el Finder Park en Juárez, no existía Ávila Camacho. Lucio no existía más que hasta el mercado. Y después era muy importante lo que hoy es Úrsula Germán, que va a la calle de Santiago porque iba a dar la estación. Luego bajábamos hasta los bordes de Nicolás Bravo, hasta los bordes de Anistel Gimnasio ahora, después estaba en Estadio, pero ya en Estadio para allá todo lo que es toda la cosa universitaria y todas las historias no había nada. Ahí detrás de los barriales de la Tía y los barriales donde íbamos a jugar, y vivía en el campo y a cortar naranjas, una pedía que otra robaba. Las mamás iban con nosotros con las canastas, con pambasos y petrescos, y las canastas volvían y llegaban, ¿verdad? Pero íbamos a jugar y eran los límites revolución hasta la cruz de la misión, no existía García, Ávila Camacho y de la Gasolinera para ir para allá, pues estaba ya la normal, lo que ahora es economía, pero para allá no existía nada, no había el traccionamiento de la cruz, que es un poco anterior a Ávila Camacho. Y Sayago, pues iba hacia la fábrica de San Bruno, era la calle para San Bruno. Úrsula Galván, cuando ya dijo Úrsula Galván, Cristiano Carranza, que iba a dar al estadio, que había otra fábrica de los tejidos del Vique, y poco más. Y estábamos rodeados de fincas cafetaleras, sobre todo. Y, pues, esa es la jalapa de la que yo me acuerdo, y poco a poco, pues, todo lo que yo creciendo, y que ustedes ya conocen, y sobre todo, ahora que hay otro jalapa de la Cátedra Estrada. Señor Nacho, por favor, aquí tenemos un poco sobre los límites y las garitas que existían en la ciudad. Con mucho gusto, desde todo, muy buenas tardes. A mí me ha tocado ver desde Chamacho algunos de los cambios radicales de la ciudad. Por ejemplo, la apertura de la avenida de la Tamar, que acaban de mencionar, la construcción de, más que nada, la introducción del agua total de Acarapa, y la construcción de la carretera antigua por unión de San Coatepec, que son los que permitió que la ciudad fuera creciendo, y podemos decir que a partir de 1943 a la fecha, la ciudad se fue desenvolviendo en base a los movimientos tanto del ferrocarril como de las carreteras. En el ferrocarril creció la ciudad con el cambio de la vieja estación del ferrocarril hacia la nueva estación, que consiguieron un libramiento ferrocarrilero a partir de lo que ahora se conoce donde está el velódromo hacia las zonas de la nueva estación, hicieron el puente para pasar en la carretera nacional antes de ese vello, y ahí la incorporaron con el trazo anterior. El tramo que se quedó sin uso, que fue todo lo que ahora es la avenida de los cortines, era el antiguo recorrido del ferrocarril y no había otra posibilidad de utilizarlo más que con la construcción de esta avenida, que lo ven ustedes todos, ha venido a operar con la tendiente que necesitaba el ferrocarril para pasar ese tramo. El crecimiento de la ciudad se empieza a dar con la construcción de las carreteras. Primero, la pavimentación de la cruz a Jalapa, y después con la construcción de los libramientos, como fue primero la avenida de las Américas y posteriormente la avenida de las Alcárdenas, la construcción de la nueva carretera para perfectos, y una situación que me tocó participar ya como funcionario y que fue la verdadera de la ciudad de Jalapa realmente la categoría que necesitaba la capital de la cruz. Se hizo dos lados, se hicieron los drenajes para poderle dar crecimiento a la ciudad, la avenida movilidad en su primera etapa, y algunas otras cosas, como fue el viaducto Juárez. Eso nos permitió que en lugar de que fuera una avenida en la calle de Enrique y de Doble Sentido, abrir las viajeras de la calle de Zaragoza y darle un crecimiento ordenado a la ciudad. Ya habíamos tenido crecimiento en la prolongación de Rusia con todo lo de Jalapa, y eso permitió que la ciudad fuera tomando otras características. Pero desde luego, aquí hay muchas personas que conocen tanto más esta situación, porque han vivido aquí muchos años, como Vivido, Fernanda y Luegras, y muchos otros que están aquí presentes que realmente deben de recordar cómo fue creciendo la ciudad, un tanto o cuanto desordenado, pero se logran avances importantes. Doctor, por favor. Bueno, primero que nada, apreciar la presencia de todos y cada uno de los que están aquí en este momento, que realmente se enriquecen el motivo por el cual se convocó por parte de Jalapa Antiguo para tratar de recordar y hacer una relembranza de aquello que nosotros en algunas épocas en nuestra vida tuvimos aquí en la preciosa Jalapa. Destaco entonces la importancia de que una organización, un organismo como el que sigue Jorge Díaz se ocupe de traer y retrotraer aquellos excelentes momentos, recuerdos que ya tenemos una edad más adelantada, más avanzada, hacemos en estos momentos y nos entregamos a quienes en este momento asisten y nos escuchan y, como decía mi doniero, muchos de los que aquí están presentes y que yo veo con mucho cariño, también vivieron aquellos años en el Villo, los Ruedas, los de la Medina, aquí veo con hijos de aquellos preciosos años. Entonces, dicho esto para alimentar de sentimiento y motivar el deseo de todos ustedes de conocer estos memorias, estos cosas. Algunos dentro de lo que decía Marisa y lo que dijo Gustavo habrán hecho hacia atrás una memoria de cómo se daba la ciudad. En efecto, la ciudad era una ciudad pequeña, que era Galapa, entrañable, única, en donde todo el mundo, y eso es referencia continua, nos conocíamos, nosotros éramos familia, estudiábamos en las calles. Yo quisiera, entonces, espero que si me lo permite, y me pido a Gustavo y a Marisa que quieren intervenir en la plática, entendemos que esta es una charla. se dijo desde el principio, no es, no tiene ritmo de conferencia ni de exigencias de investigación ni de información, es una plática, es una conversación, una charla en la que también si alguien quiere, digo, su venia, acorde, si alguien quiere intervenir, pues también que nos enriquezca en este momento. efectivamente era una ciudad chiquita, cuando éramos niños nos mandaban al catecismo, íbamos a las parroquias, sobre todo los que vivíamos en el centro de la ciudad, íbamos a la catedral, que nos dieron la doctrina, entonces era una vida preciosa, era fácil, la mapa era una ciudad recoleta, agradable, diferente a como ahora la tenemos que vivir, creo, hay chazas también por aquí, entonces, quienes la vivimos, tenemos un, es una emotividad para transmitir en estos momentos estos recuerdos, efectivamente, la mapa se abordaba en la cruz de la misión, en la piedad, en la estación vieja, en el ferrocarril, como decía Gustavo, tenía, abarcaba tres estaciones, en Tiojito, la, 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 el interoceánico, y cuál otra me decía Gustavo? La de los trenes de linditas que han llegado a ser los trenes de linditas, que son muy recordados, aunque ya ninguno de nosotros los pudo, los pudo ver, siempre los conocimos, Maritza, los conocimos a través de, de que nos lo relataban, o lo veíamos en los libros escritos. Quiero decir a ustedes que hace unos días tuvimos un encuentro y fue tan grato porque recordamos muchísimas de las cosas que a veces uno en un individual no, no recuerda o no tiene la, la, la sensación de, de compañía, de que también otros lo hayan, lo hayan disfrutado. Si me lo permiten, no sé si me está saliendo del tema, por favor, todo el moderador, no podríamos nosotros responder el crecimiento de la ciudad sin comentar acerca del perrocarril. El perrocarril fue una crisis fundamental y por qué se fue dando el crecimiento de la ciudad en determinadas zonas, bueno, en una acción nos puede decir cuál fue, bueno, primero sobre el interoceánico que se mostró en la zona de los autos y después concluir con lo que es para la estación nueva. Con mucho gusto un día. nos tenemos que remontar a las 1860 cuando se iniciaron la construcción de dos ferrocarrilas, el mexicano y el oceano. El mexicano por la ruta de Córdoba y el interoceánico por Jalapa. Jalapa perdió su categoría de capital por falta de comunicación. Inicialmente en 1924 la designaron capital porque anteriormente había estado en Veracruz, pero con los bombardeos de San Juan de Uruguay a la ciudad optaron por traer los poderes a Jalapa y aquí se estableció en lo que era el convenio de San Francisco el gobierno del estado primer gobernador cuando a partir de ahí empezó la disputa para ver si en Jalapa debería permanecer la capital o si tendría que ir a organizar o a Córdoba. En el estudio del ferrocarril un ingeniero indígena determinó que era más conveniente llevar el trazo del ferrocarril mexicano colonizado y no por Jalapa. eso arruinó a la ciudad totalmente. Hay un estudio de una universidad norteamericana a donde se analiza el comercio entre el puerto de Veracruz y la ciudad de México de 1519 a 1910 y ahí viene relatado precisamente ese estudio a donde se determinó que fuera el ferrocarril por la ruta de solidar aeroblada y deolizada. Posteriormente le dieron la concesión del ferrocarril en forma combinada entre Veracruz y Jalapa primero un tramo con máquina de vapor y después con un tren tirado por Monas a una compañía encabezada por un señor de Puebla que ha creído en San Bonis que se asoció con los pacientes lograr no lo terminar y como se terminó primero en 1871 73 en Carrocarril y de la ruta de Córdoba entonces pues los poderes estaban igualizados cuando la luz Enríquez promovió en su candidatura en el gobierno traer la capital nuevamente a Jalapa y la traje lógicamente eso permitió traer los poderes nuevamente a Jalapa porque ya contaba con una vía de comunicación permanente posteriormente la ciudad creció alrededor de la estación de Perrocarril siendo la calle de Santiago Colón ahora la calle muy importante de la ciudad y mi todo esto surgió y la ciudad ustedes podrán ver que los hoteles y todo estaban ubicados en la calle de un sol talván incluso las agencias de coches la Ford y la Calapa motos estaban ahí estaban posteriormente se logró la apertura de la avenida de la Camacho creció con la avenida 20 del oriente se desarrolló todo hacia la fin de la misión pasando por la casa de la que era de un arreño en el Camacho de la Quinta de la Rosa y se pavimentó eso y creció la ciudad en ese sentido posteriormente como dije con el movimiento de la estación del ferrocarril cambió la circulación con la avenida de las Américas la avenida Miguel Alemán y todo lo que ya no ustedes conocen saben perfectamente ingeniero ¿cuál fue el motivo por qué cambia de lugar la estación del ferrocarril? el motivo fue precisamente el crecimiento y mejorar las condiciones de la pendiente el ferrocarril necesita una pendiente gobernadora de un lado no su menor al 4 o al 5 por ciento en la carretera permite hasta el 7 el 8 por ciento y en ese caso por eso hicieron el libramiento del ferrocarril a partir del volador el ferrocarril hacia la estación del ferrocarril bueno efectivamente en los aspectos estrictamente técnicos y en el río no se actualiza pero había también criterios de tipo políticos que incidían estamos hablando del cambio de la estación vieja a la estación nueva que ahora el primero vieja ya está clausurada recordemos que hubo una época en el país en donde se dio una gran importancia a la comunicación por vía de ferrocarril recuerdo que en alguna época como un verano sano cuatepecano el licenciado Roberto Amoroso fue encargado el responsable de el presidente del ferrocarril y el presidente era Miguel Alemán Valdés había una propuesta para generar las terminales de los ferrocarriles que entonces eran la vía más tonia donde se movía la carga fuerte de todo el país no había entonces y eso no lo sabe muy bien el boom que hubo posteriormente en la comunicación a través de las carreteras o en las autopistas la estación de ferrocarril antigua donde terminaba el sur local que por cierto era nuestro organ estaba habitada por muchos de los que servían los ferrocarriles y de los ferrocarriles que era la zona en que como la llamada para el tren tenía sus horarios entonces los maquinistas todos los que trabajaban vivían cerca para llegar oportunamente a la ciudad pero bien el criterio entonces que tuvo también independientemente de la inclinación un plan inclinado en el trazo de la vía fue el político Miguel Alemán Valdés en ese programa habiendo sido gobernador del Estado promovió y realizó la creación de la estación nueva de la capital posteriormente y ese es un dato que no habría que considerar 60 años después el gobernador del Estado hijo de aquel que hizo la estación de Miguel Alemán Valdés Miguel Alemán Velasco por políticas públicas como ahora se dice del centro tienen que presidir de esa de esa estación de ferrocarril y paradójicamente que el hijo de quien la construyó siendo gobernador la entrega a las nobras porque ya resulta inoperable ya resulta antieconómico el mantenimiento de esa estación cuando presidió también de los servicios de pasaje ¿Puedo hacer una punta? Sí, por favor porque yo diría que era muy importante el ferrocarril porque todo el mundo se viajaba en el ferrocarril incluso la gente de Veracruz venía a Jalapa en el ferrocarril mi mamá que fue estudiante de la normal venía en ferrocarril no había la carretera de ahora y para México se iba también en ferrocarril incluso había un servicio de pulma en el ferrocarril que en Jalapa dejaba un carro pulma y uno se podía subir al tren a las 8 de la noche tenía camas y demás pero uno a las 8 de la noche ya estaban las camas cedidas había baños y todo lo demás y uno se acostaba y cuando pasaba el tren de Veracruz fue a las 11 de la noche jalaba el pulma y llegábamos a Jalapa cuando pasaba cuando pasaba porque hubo veces hubo veces que nosotros queríamos que estábamos llegando a México y el tren que nos sacaba de Jalapa porque la máquina de Veracruz todavía no pasaba o había los trenes que estaban en la noche no había pasado nada pero no había por supuesto la de O ni nada primero antes de la de O hubo la carretera de Veracruz y era el servicio de la caminera de Corpo y la fecha roja ¿no? y la fecha roja entonces era muy importante el tren de Ocarril también para el traslado de personas y todo el movimiento de carga no había como los trailers que hay ahora por ejemplo el café se movía todo por de Ocarril de aquí a Veracruz para la exportación y todo lo que llegaba en los barcos iba en Ocarril hasta México y a toda la república perdón doctor hace días pasados Marisa que todo el transporte que se trasladaba hacia las estaciones era por animales ¿no? ah bueno bueno yo hacia las estaciones y por ejemplo el café yo puedo hablar de lo del café todo el café que venía a los de los que estaban en la zona de San José donde yo que sí venía a Lomo de Vélez que esto de Misa Antia de Plan de las Ayas todas esas distintas cafetaleras todo venía a de carga con los arrieros y sus mulas que venían cargando el café por eso había tantos mesones también donde guardaban los animales y lo venían los arrieros y y ya ya ven pero cariño que yo me refiero después de haber salido del beneficio porque el café llegaba en pergamino los edificios húmedos estaban en las cintas llegaban en pergamino aquí se norteaba ya se escogía y se clasificaba para la exportación y se escogía con 60 mil o 70 mil hace un momento comentabas y creo que el señor lo que pueda hacer un poco el tema sobre la importantísima situación en las carreteras de Jalapa básicamente estamos hablando de la razón ¿no? de Jalapa sí en realidad Jalapa ha tenido en las carreteras un gran apoyo para desarrollarse inicialmente con la carretera México Veracruz porque era el paso obligado de todas las mercancías de Veracruz que era el mejor puerto hacia y lógicamente era el punto de llegada y de salida de las exportaciones aquí mencionabas un momento que realmente hubo una razón política para cambiar la estación y ahorita hizo el comentario de Bordé que el motivo del cambio de la estación se dio que se cambió el sistema de vía angosta a vía ancha que hicieron precisamente en la época de la Alemania y con ese motivo tenían que cambiar las condiciones de dormir posteriormente se hicieron aquí por el Palmar por la estación de Jalapa hacia Jalapa modificaciones en el trazo de la línea había algunas personas que habían dado por ejemplo el agua en plan morrino y el Jalapa y el Jalapa para abastecer las máquinas de vapor y que tenían un pase por vida en el transporte interoceánico todo eso se fue modificando ya por 1972 se hicieron las últimas modificaciones a la frasa a donde ahora por ejemplo gracias a esta modificación y a esta actualización pues está por ejemplo en la pasaja en la fábrica de Sénico ese era un lugar que en esa jornada no se podía explotar pero con la modificación de esta carreta actualmente se tiene en el pizarro y después hay una cosa que muchas veces no entendí en la época de Corrido Díaz la red perroviaria de la Sán tuvo un gran crecimiento y desafortunadamente se abandonó y se usó el sistema carretero y creció la red carretera nacional en el estado de la cruz en una forma realmente importante se suspendieron las obras de carrocarril y se suspendieron varias obras pero sin embargo se han incrementado todo el carretero la ciudad de Calapa ha tenido pues esas modificaciones y esa comunicación y han sido unas benéficas y otras realmente catastróficas benéficas porque realmente se comunicó a todas las poblaciones pero desafortunadamente una ciudad con muchas comunicaciones iniciales no puede desarrollarse si no tiene vías principales y aquí en Calapa no tiene ninguna vías y puede ver las constantes aceleraciones de tráfico por el gran bueno es que el tema es muy interesante el tema de la comunicación que me dio una acción perfectamente porque la va a vivir que ha sido uno de los pilares y que se ha explicado mucho esa comunicación en la ciudad Marisa como ha vivido todo todo en este momento pero si es importante comentar cuando el ferrocarril dejó de ser la vía importante de comunicación por por las razones que funcionaron entonces las grandes vías de comunicación carretera por circunstancias que no puede uno llegar a entender y a profundizar pero se le dio gran importancia a a la comunicación por vía carretera y con eso creció la industria automotriz y la industria que producía los vehículos de transporte de pasajeros y los autobuses que también fue que decíamos entender política generada en el centro del país en el poder central para beneficiar una serie de construcciones de las vías de comunicación y eso lo puede apuntar muy bien el ingeniero Achón Gustavo porque se modificó todo el planteamiento que venía efectivamente favoreciendo al ferrocarril desde la época el otro día lo comentábamos anterior incluso posterior desde la época en que Sebastián efectivamente el impacto que genera el movimiento vehicular automotor ha lastimado a la ciudad de Jalapa la ciudad de Jalapa está en un plano inclinado muy con geografía y muy irregular y que efectivamente no permite una vialidad suficiente amplia no hay posibilidad de un trazo que absorba el gran cúmulo de vehículos que ahora tenemos que soportar en un sufrimiento de la población en que a veces lo que se hacía y esos 15 minutos para llegar de un lado a otro ahora lo hacemos en 40 minutos y a veces hasta en una hora eso ha venido a perjudicar y a repito a lastimar la funcionalidad de la ciudad no se hubiera resuelto tampoco con el con que ferrocarril hubiera continuado en su operación se debe también a otro tipo ya de fenómenos que nos superan que son externos y que corresponden también al planteamiento de la gran gran industria que privilegia la fabricación de vehículos eso tendría yo que comentar hablando de las carreteras y los caminos mencionamos la carretera nacional ahora el 20 de noviembre y el primer libramiento que tuvo Jalapa fue Juan Ingeniero el primer libramiento fue la avenida de las Américas la avenida de las Américas fue el primer libramiento y se hizo un trazo más o menos de donde estaban las cajas de agua que era donde llegaba el agua de los medios cristianos a Jalapa pasando por el traccionamiento de la Guacatá y bajando de ahí de lo que es arriba la desembocadura de la avenida Miguel Alemán hacia el que es Américas y venía a salir junto al puente del ferrocarril que estaba aquí en el traccionamiento Comuna por ahí eso construyó en su momento el proyecto de la de la ahí llegaba el primer libramiento posteriormente este libramiento fue rebasado y se construyó la avenida de las Américas que fue ya también con la construcción de un puente para que lo que nos permitió el desarrollo sí en efecto pero no podemos dejar de recordar que es un hecho físico que existe que la carretera era lo que también hoy es la avenida de Jalapa es decir ese fue el primer gran guiudamiento que yo entiendo que hubo es decir de la entrada de banderilla cruzando Américas efectivamente como que ese pudiera entenderse que fue el primer gran libramiento no gustado y después Américas aunque Américas en aquellos momentos acordémonos y nos podemos acordar que era una vía que no estaba para limitada que era todavía de terracería y cuando había lluvias sufría mucho el tránsito para poder subir pero si no podemos dejar de recordar que fue la avenida Jalapa que después se troncó por la avenida Alizaba para llegar a Abilar Camacho fue muy importante la apertura de la avenida Jalapa también prolonga entre el noviembre hasta Palo Verde eso también porque desde la casalinera era una febre nada más así es eso fue eso fue ya realizándose posteriormente en lo que tiene el gobierno de Murillo Vidal que tocó de Hernández Ochoa y sobre todo el último tramo ya de Costa de la Unida creo que sí si en el centro hasta de algunas logró hacer dos cosas la avenida Las Cortinas y la avenida La Inundar la construyó y la hizo de la apertura y la de la Argentina hoy vemos también otras obras como por ejemplo la calle de Bolivia que se conectó con la con la carretera Cuarta P y lo que el circuito presidente es el Arco Sur eso se hicieron posteriormente en el mercado de Don Fernando el Arco Sur en la época de Dante nada de Don Fernando pero más bien ya en la época de Dante el Granja de Dante Muy bien los mercados ¿qué nos pueden comentar de los mercados ministros por favor ¿qué quieres comenzar los mercados de Jalapa? el mercado principal era el mercado Jalapa antes del incendio o sea no como hasta ahorita porque era además era una construcción muy delica dentro de Arco y el mercado y era un cuadro en medio estaban las flores y por los pasillos iban las verduras luego las frutas pero el principal mercado respecto a San José San José lo que vamos a sacar era un patio infantil incluso yo tengo fotografías en los columpios y demás pero ahí era un patio infantil y después se convirtió en mercado también en el mercado de los sauces y posteriormente la rotonda el mercado de Galeano está atrás del mercado de Galeano la calle de Sallave que también era un parquecito pero el mercado de Galeano ya llegó el momento que era insuficiente y entonces la calle que sube no Luz sino la otra calle donde está Més para que va a dar el árbol ahí estaba lleno de puestos y después se tendría hasta salir a donde está el mercado de Galeano precisamente Camorrel y Abasolo y la plazuela de Galeano estaba llena de puestos y entonces ya después fue el incendio del mercado que fue una cosa espectacular en Salafo ya se hizo la construcción de nuevo mercado y yo supongo que para quitar porque la gente que vivía en esas calles pues tenía los puestos que eran puestos ni siquiera de madera sino de espalas ni había plásticos entonces de costelos pero es el mercado ha ido o no a comprar hasta allá porque el mercado era insuficiente ya después yo creo también se hizo Galeano y bueno como la ciudad crecía necesitaba más mercados ya si los antes crecieron creció el otro mercado que está que está por donde ahora está retorno el mercado del mundo bueno si me parece el doctor comentar en ese capítulo que se puede decir en efecto en 1952 el mercado de la ciudad en Gauri sufre un incendio que lo deteriora completamente lo inutiliza y empieza a crecer alrededor con un cadeo de la muralla que después tiene otro otra consecuencia a mí me toca me toca ser de los testigos no de diciembre en sí pero al día siguiente porque el diario de Galapas estaba exactamente en frente de Carlos Cauri que tenía nuestra principal actividad en la en aquella criatura pero después el gobernador Villasco rehace el mercado y crea hace lo que se refería hace un momento en el interior de un ochón y mal hecha la comunicación de la calle de Lucio porque Galipí estaba completamente separado estaba en la trasera de Galipí pero no había comunicación de Lucio esos arcos que ahora se ven fueron hechos en la época del gobernador Villasco y comunicaban ya al centro de la ciudad a continuación de Lucio con la parte norte de la ciudad con relación a los mercados cuando el mercado Cauri no funcionó se establecieron muchos ambulantes que interrumpían el tránsito libre de las calles había un parquecito de Galeana donde había unos rollitos infantiles para obviamente para los oídos niños y siendo yo alcalde en negociaciones con los locatarios con los ambulantes que ya existían les prometí hacer el mercado Galeano para que ahí se fueran y les pegaban la calle son cosas que se consiguió y entonces se pudo lograr la construcción de ahora el mercado Galeano que tiene 40 gales de existencia en la en la el capítulo de los mercados también también me toca en la parte de de la de la colonia morena moreno-campusina que ya demandaba servicios de de aprovisionamiento y y no existía hacer el mercado el don el mercado del don se hace en 1978 y abarca ya también la demanda de toda la población que existía en ese en ese momento se reconstruye el mercado Cábrego porque ya a pesar de que se había rehecho presentaba ya deficiencias y domingo el mercado de los autos hay una mención especial del mercado de la rotonda que inaugura un presidente de la república que precisamente lleva el nombre del mercado don Adolfo Luis Cortines y en un momento físico me toca estar en ese momento que era presidente de la república don Adolfo hay una foto por ahí en el libro que escribí donde está don Adolfo inaugurando la placa con su nombre el gobernador era Antonio de la república el presidente municipal era ¡Gracias!